Casi Macha TV presenta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba chusmeando por internet Navegando por los mares de las informaciones De los videos y me encontré Tengo que hablar acá que está el micrófono Y me encontré con que salió el trailer del oscuro secreto de Mike El nuevo episodio de las perrerías de Mike No te lo puedo creer No sé donde estaba viviendo En una botella de jabón ¿Por qué no me miré el Twitter? ¿Cómo no me enteré? Así que de hoy les traigo La video de reacción del oscuro secreto de Mike.exe No lo vi todavía, no sé de qué trata Vamos a verlo juntos Y le damos play on A ver, estoy muy nervioso Por cierto, si todavía no te suscribiste al canal de MickeCraftFans ¿Qué estás esperando para suscribirte? Activa la campanation y suscribation Y ahora sí, vamos con el video A ver, apaga la música Bienvenidos al universo oscuro Vamos a ir a la dimensión.exe, no me jodas Claro, le voy a contar el oscuro secreto El título lo dice La historia del último... Ah, no me digas que murieron todos los exe Escucha la canción Un extraño símbolo extraterrestre seguramente Se acerca una gran... No pude leer ¡Contalo, dale! ¡No! ¡Claro, se va a acabar como se acabó el mundo de él! ¿El sol saldrá mañana? Eh, supongo que sí Porque dejó de llover Ah, mira, encontró la piedra y él la transformó en estrella Es un artesano, MickeCraft No se puede usar ninguno de los tres cristales legendarios Sin que alguien se dé cuenta ¿Son las piedras del... ¡Ja, ja, ja! ¿El poder destruyó un universo? ¿Qué poder? ¿El poder de las tres piedras? ¿Y esa tumba? Los tres cristales Habéis encontrado algo que me pertenece Ese es Pondongo Entregadme el cristal oscuro ¿Por qué habríamos de dártelo? ¡Nuuu! Nunca hubo otra opción ¡Mirá los S! ¡Están los S! ¡No! Ahí está el monstruo A ver ¡Ah! ¡Ahí se vio! ¡Se vio! ¡Se vio el monstruo! ¡Mirá! No, no, tengo que poner pausa, por favor Tengo que poner pausa A ver esto ¿Dónde está el monstruo? Acá se ve el monstruo ¡Mirá! Acá está el monstruo Pero es como un... ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Es como si fuera una especie de esbirro Un luchador No es el malo El malo, malo ¡Mirá! ¡No le puedo poner pausa! ¡Lo quiero mirar y no lo puedo ver! Ahí se ve, mirá Tiene la... Como si fuera un medallón verde Que le está disparando un rayo ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo saqué todo! ¡No! 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 Me pongo nervioso A ver Ahí está Ahí lo podemos ver Mirá Es como una especie de robot calavera Con cuernos de cangrejo ¿Y esto que tiene acá abajo? ¿Qué es? Dispara un cañón De... 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 ¿Qué es un cañón? De... 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 ¿Quién diseñó ese monstruo? ¡Ay, Dios! Mirá Y ese... Mirá Y están los .exe Los .exe ya aparecieron Entonces... ¡Ay! ¡La fiesta! ¡No! Mirá cómo es, bebé Me ve Miquel Krap.exe ¡Me muero! Y la torta con espinas No lo puedo creer ¡Qué feo que es Timba también! Todos con los dedos así zarpados O sea que La dimensión .exe Existe Hay monstruos que son así monstruosos también Pero bueno Debido a algo que pasó Que encontraron ese medallón Se destruyó su universo Y murieron todos Por culpa de Mike.exe Y ahora la maldad La trajo al mundo real Espera a Mike Espera a Mike Dice Y esa... No podía comer No podía comer Las perrerías de Mike temporada 2 No podía comer El oscuro secreto de Mike.exe Sonríe 3 de diciembre Del 2021 ¿Será una canción también? Opa Espero ¿Será una canción también De Sonríe Más? ¿Una canción nueva? Y va a contar también Parte de la historia Quiero saber quién es ese robot Por favor El robot me encantó Me da mucho miedo Su cañón láser Donde lo tiene Pero mirá Willy Perro Todo sarnoso Ay qué bueno que está esto Por favor Espera Mike Dice Bueno Absolutamente Quedé totalmente fascinado Me encantó el trailer Quiero que ya sea el viernes 3 Vamos a mirar todos Vamos a estar todos ahí Apoyando a Mike Para ver el nuevo capítulo El capítulo número 4 De la temporada 2 De Nicky Crack Las perrerías de Mike Así que Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mi video de reacción Nos vemos en otro episodio Y chau chau Adiós Ya quiero que sea viernes